El torneo del interior en su tercera fecha inició el pasado sábado en cancha de Coynor donde el dueño de casa, el puntero de la zona 70, los gringos de Coynor, recibían al segundo en este caso al club atlético Talleres partido terminó igualado 2 a 2 fue un partido bastante entretenido justo el resultado, un tiempo para cada uno de ellos hubo varios expulsados, incidentes por supuesto en la cancha del club social y deportivo Coynor Talleres fue el de la iniciativa en el primer tiempo motivo por el cual a los 22 minutos Paolo Pizano iba a abrir el marcador para la visita pudo ampliar en varias oportunidades el marcador pero no pudo concretarlo y se fueron así a los primeros 45 minutos de descanso donde el visitante ganaba por un tanto contra cero en el segundo tiempo Carlos Romero puso igualdad en el marcador mientras que a los 30 minutos en una genialidad de Nelson Pajón cuando todos se habían distraído precisamente Nelson Pajón fue el único que estuvo atento para concretar el 2 a 1 en favor de la gente de Coynor y así el dueño de casa pasaba a ganar el partido por lo hecho por Coynor en el segundo tiempo muy merecido hasta allí la diferencia que tenía en el marcador hubo varios incidentes ya lo vamos a tener en pantalla también y la igualdad iba a llegar casi cuando se jugaba a tiempo de descuento a través de Claudio Vega a los 43 minutos habría empatado el partido queremos agradecer también la gentileza que ha tenido Gualidía que nos ha brindado uno de los goles en este caso el último gol del partido estamos viendo imágenes precisamente de lo que ocurría en el campo de juego entre Coynor que hasta aquí tenía puntaje ideal dos partidos jugados dos partidos ganados Coynor es el líder de la zona 70 allí los incidentes fueron expulsados el jugador número 2 de Tallere Richard Gómez también fue expulsado el jugador número 9 de Coynor Carlos Romero y el director técnico de Coynor Pablo Palavecino fueron sacados del campo de juego motivo por el cual los dos equipos finalizaron con 10 jugadores hasta aquí todavía Coynor ganaba por dos tantos contra uno allí los incidentes Figueroa también que estaba en el banco de suplente haciendo movimientos pre-competitivos fue expulsado aquí la amarilla para el capitán de Talleres Marcelo Grigüelli que hablaba con el árbitro luego sí va a venir la expulsión de Gómez también allí está expulsado el jugador del club atlético Talleres la expulsión también para Palavecino el partido estuvo detenido ocho minutos mientras se producían estos incidentes vio también la tarjeta roja Carlos Romero y Sergio Figueroa allí lo expulsa a Palavecino también lo expulsa Figueroa reacción en los jugadores tuvo que intervenir la gente de la policía para sacar a los jugadores que estaban muy enardecidos muy enardecidos allí se va el técnico Palavecino ya también lo habían retirado a Gómez y a Figueroa va a ser expulsado el jugador de Coynor tarjeta roja para él expulsado también pudo haber más expulsado porque en realidad hubo varios incidentes simultáneos fueron dos jugadores de Talleres expulsados uno por el lado de Coynor y también el técnico el árbitro del encuentro Luis Pessoa recordamos se jugó en cancha de Coynor y cuando ya el partido estaba finalizando Talleres va a lograr el empate a los 43 minutos va a venir el centro de Marcelo Grigüeli para habilitar allí con la cabeza Claudio Vega que regresa al Club Atlético Talleres y puede convertir otra vez Marcelo Grigüeli habilitando a Claudio Vega para el 2 a 2 definitivo reiteramos el agradecimiento a Guali Día que nos ha brindado las imágenes de este encuentro final para Talleres y Coynor que terminaron empatando 2 a 2 abuelo abuelo a Guali Día